¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Donde estén aplaudiendo! ¡Vámonos! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas! ¡Todos con las palmas cantando! Eran dos tipos requerecinos Eran dos tipos de Dios y Cáceres Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos de esparatán Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Son presión ¡Con las palmas finas! ¡Sí, señor! El saludito de don José ¿Dónde cabe? ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Va a sus tías por casa! ¡Con sus casas por José! ¡Dios de mi abuela! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Va a sus tías por casa! ¡Adiós, don José! ¡Dios de mi abuela! ¡Adiós, don Pepito! 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 Pepe Lupe regalos a los niños A las mamás que estén aplaudiendo Con las manos arriba A ver ¿Hasta dónde? ¿Dónde se escuche bonito? Eran dos tipos requetejimos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbaratados Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café ¡Oye, el café! ¡Suscríbete! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! Hola, don Cose Va a suspicar por casa Y Dios en mi abuela ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! Hola don Pepito, va a suspirar por casa, adiós mi abuela, adiós don Pepito más fuerte, hola don Pepito a todos, hola don Pepito, hola don Pepito, ¿y quién se lo lleva?